¡Ok, ok, ok, ok! ¡Por amor! ¡Guitaro! ¡Comence! ¡Tú eres mi rosa de gran color! ¡Tú eres el motivo de mi razón! ¡Te amo, te amo con loca pasión! ¡Te amo, te amo! ¡Eres mi gran amor! ¡Te amo, te amo! ¡Tú eres mi sol! ¡Te amo, te amo mi corazón! ¡Te amo, te amo! ¡Tú eres el motivo que me hace feliz! ¡Estaré a tu lado contigo hasta el fin! ¡Con solo mirarte tú me haces pensar que nuestro destino ya no cambiará! ¡Tú eres el motivo que me hace feliz! ¡Estaré a tu lado contigo hasta el fin! ¡Con solo mirarte tú me haces pensar que nuestro destino ya no cambiará! ¡Te amo, te amo con loca pasión! ¡Te amo, te amo! ¡Eres mi gran amor! ¡Te amo, te amo! ¡Tú eres mi sol! ¡Te amo, te amo! ¡Mi corazón! ¡Te amo, te amo, te amo con loca pasión! ¡Te amo, te amo! ¡Te amo, te amo! ¡Eres mi gran amor! ¡Que Electricidad! ¡Eres mi gran amor! ¡Me tu corazón! ¡Csi no! ¡Con las maquinitas lancheras, lancheras, lancheras! ¡Cupitas! ¡Apida esta región de Chile! ¡Rubro! ¡Fuente los amigos! ¡Y esa guitarrita César! ¡M0rm4m4, Daddy良, que llore, que llore, con paz! ¡Tú eres la lágrima, fescores mamás! ¡Hacero!